I met a normal I said tell me your story Así es, quedé matada con mi matcha latte O latte de té verde tipo matcha Este de Perfect Keto tiene MCT Oil Entonces súper chévere Lo voy a hacer igual que ayer Un scoop de matcha Café Que ya me tomé una taza esta mañana Leche de almendra Mezclo y listo And I thought I'd just seen a ghost And I looked down at what it wrote Hola a todos, soy Manu y bienvenidos. A un nuevo video. Hoy es lunes 13 de julio y comenzó otra vez la cuarentena súper estricta en varias localidades de Bogotá, incluyendo la de Chapinero, que es donde nosotros vivimos. Entonces, bueno, pues intentando ver qué va a cambiar. Por ejemplo, pues saben que yo por lo menos cinco días a la semana estoy yendo donde mi mamá, que literal vive a una cuadra, a hacer ejercicio, hacer cardio en ayunas. Hoy como que sentí cómo será que, porque yo sé que es a una cuadra, pero voy en carro porque a veces las calles están tan vacías que la única vez que caminé me encontré a un señor súper sospechoso, como pidiendo plata que casi me salta encima. En el caso, no sé, no sé si dentro de lo que se permite todavía se permite salir a hacer ejercicio, entonces como pues para no embarrarla, intentar seguir las reglas. Hoy no salí mientras tengo un poco más, más claro si, si se puede salir a hacer ejercicio o no. Entonces me desperté, hice café, ya me tomé un café, acá se los dejo. Ya me lo pierdan. Y ya me lo pierdan. Ya había hecho, ya me loтивa, ya me lo perd from debtor. Pero si lahriezan, φARRY, ya me aviante. ¿Teứ? y ya son como las 10 y media de la mañana y con esto estoy rompiendo el ayuno entonces igualito que ayer, delicioso el tarro es chiquitico, es como la mitad del tamaño que el colágeno entonces tengo que ver si me tomo eso como una o dos veces a la semana o si no se me va a acabar rapidísimo un scoop de MCT en polvo de matcha entonces bulletproof, ahí de una porque tiene esa grasa leche de almendra, si quisiera incluirle aún más grasa le hubiera podido poner ghee, crema de leche pero ayer me quedó rico así, de pronto otro día lo probé con más grasa la leche de almendra sin azúcar, café, pues porque late aunque no podría hacerlo solo té, de pronto como solo leche bueno, voy a intentarme como más té verde vamos a hacer experimentos con esto, delicioso, delicioso entonces ya otro mega recomendado aparte del colágeno que siempre les recomiendo y siempre, siempre pueden pedir con mi código de descuento manuela15, abajo les dejo el link semana nueva anoche estuvimos pidiendo por internet lo que les conté como que vamos a pedir como los props, un poco el menaje que necesitamos para las fotos del próximo libro y más que todo a ver si los que les gusta ver como revistas y libros de cocina y Pinterest o lo que sea algo que no tengo y que siempre he querido usar para fotos pero no tengo y las rejitas que he visto acá no son tan delicadas son como las rejillas para enfriar productos de panadería y pastelería cooling racks los llaman entonces estuvimos curioseando un montón de páginas se me ocurrió mirar el William Sonoma que aunque es, o sea, es la marca más top del mundo o sea, más que marca es un almacén que tiene aparte de su marca propia trae como las mejores marcas de cocina, de homenaje, de platos, de electrodomésticos es una locura el que en Estados Unidos no sé si hayan otros países del mundo a Diego William Sonoma eso de verdad es el Disney de cualquier persona que le guste cocinar y tener en la casa mil maricadas de platicos y tazas nos metimos ahí esperando que pues no es la marca más económica pero tenían bastantes cosas en promoción entonces nada, solo compramos como tres rejillas unas como cucharas servidoras divinas hay unas cosas que de verdad no se puede quedar ahí como las tacitas medidoras y las cucharas medidoras hay como en oro ¿necesario? no, me las voy a comprar, no, divinas, sí y así, y así con todo entonces esa compra también queríamos mirar como trapitos y cosas pero yo no sé si era porque estaban en promoción tan grande si se quieren meter williamsonoma.com de pronto todavía están en promoción aprovechen, pero la mayoría de cosas estaban como backordered es decir que están disponibles como en un mes o algo así y las fotos las vamos a tomar el primer puente de agosto es decir agosto 5, 6 y 7 entonces mejor dicho eso tiene que llegar ya las pedí a mi P.O. Box en Miami tengo un P.O. Box en Miami la empresa se llama SM Cargo entonces siempre que hago compras por internet incluido lo de Perfect Keto hace un tiempo me di cuenta que sale mucho más económico y mucho más rápido pedirlo ahí porque aparte hay mil empresas en Estados Unidos que te hacen envío gratis entonces me llega gratis a Miami y de ahí no sale tan mal traerlo a Colombia incluido aduana, incluido me hemos dicho todo hola bebé, ven ven, arriba un, dos, tres bueno, no te subas entonces bueno les mostraré cuando llegue cuando llegue eso y hoy de hecho ayer adelanté ayer grabé tres recetas adelanté un montón porque hoy me voy a sentar a escribir recetas esto es de lo más demorado de la parte del libro entonces lo voy a hacer también lo otro es de pronto por el momento en que estés mirando esto ya vamos a hacer 200 mil en YouTube qué emoción tan grande tal vez pase esta noche tal vez pase mañana estamos a esto y pensar que sí, o sea los 100 mil fueron en diciembre entonces menos de siete meses en otros 100 mil de verdad gracias por hacer parte de mis días gracias por ver estos vlogs espero seguir aportando las cosas positivas realmente o sea es así suene altruista o lo que sea o bobo como que siento que encontré una misión algo que me mueve el piso y el corazón y algo que me hace levantar feliz todos los días y es compartir todo lo que tenga conocimiento actitud, energía cosas buenas cosas malas con millones de personas en el mundo entonces sé que cada vez vamos a crecer más hoy les quería hablar un poquito de algo un poco teórico que me puse a pensar muchos de nosotros oímos como de los requerimientos que necesitamos para comer cierto o sea incluso antes de uno haberse metido a este mundo de macros de dietas bajas en carbohidratos de estilos de vida sin azúcar etcétera etcétera siempre hemos crecido oyendo de las vitaminas y minerales cierto no sé si ustedes pero nosotros de chiquitas nos daban como multivitamínicos de los Flintstones de los pica piedra y era la mejor parte del día porque básicamente uno comerse un dulce los multivitamínicos y y qué son las las vitaminas entonces qué qué son estas cosas que tenemos que suplementar o no suplementar qué es esto qué es tan importante las las vitaminas son moléculas orgánicas que se deben consumir ya sea por medio de los alimentos o suplementarlas porque en pequeñas cantidades son indispensables para el funcionamiento correcto del cuerpo para su crecimiento para su desarrollo para sus defensas y esto es algo que se descubrió pues hace relativamente poco no poco poco no como para décadas pero digamos que se se encontraron son creo que 13 grupos de vitaminas principales y después hay otras que dentro de sí por lo menos por ejemplo la vitamina B hay 8 tipos de vitamina B cada una tiene su función cada una tiene su labor y hay dos digamos que grandes grupos de vitaminas las que son solubles en agua y las que son solubles en grasa la mayoría son solubles en grasa y se encuentran digamos que en las moléculas de agua de los alimentos entonces hablemos de vitamina A de vitamina C y algo también muy muy importante que a veces nosotros pensamos díganme si si estoy en lo correcto la mayoría pensamos o pensábamos antes de investigar más del tema vitaminas solo en frutas y verduras ¿cierto? comete tus vitaminas y minerales frutas y verduras lo cierto es que la proteína animal el el músculo el tejido de músculo también aporta y es muy denso nutricionalmente en esas cargas de vitaminas y minerales entonces por eso es que incluso hay personas que pueden seguir una dieta carnívora y eliminar completamente digamos que los alimentos del reino vegetal de su dieta y no tener ningún tipo de insuficiencia cada vitamina pues cumple su labor por ejemplo creo que la vitamina más famosa y que todos conocemos es la vitamina C también yo creo que el gremio y la industria de las naranjas ha hecho una gran labor en que asociemos la vitamina C a los cítricos y a la naranja y de hecho la deficiencia de vitamina C ¿cómo es que se llama esa enfermedad? en una época fue muy famosa porque en los marineros causó grandes digamos que grandes porcentajes de escorbuto scurvy que es la deficiencia de vitamina C en los marineros entonces los marineros estaban enfermando horrible como que unas ronchas fatal y de ahí se dieron cuenta que era porque no estaban consumiendo casi que ningún tipo de alimento fresco que les proporcionara las vitaminas específicamente la vitamina C la vitamina C es crucial no solo para que para lo que la asociamos como no sé uno la asocia como consumir defensa ¿cierto? y ¡ay! tienes gripa jugo de naranja y está perfecto sí sí impacta mucho en eso pero la vitamina C es indispensable para digamos que la creación y el mantenimiento del colágeno en el cuerpo ya hemos hablado del colágeno por encimita pero algo que tal vez no hemos mencionado es que el 35% de las proteínas en el cuerpo o sea lo que hace nuestra piel nuestros ligamentos nuestros huesos nuestros dientes parte de eso el 35% de las proteínas en nuestro cuerpo son en forma de colágeno entonces por eso es tan tan importante digamos que alimentarnos de una forma en donde estemos protegiendo esa producción natural de colágeno y por eso es que hay personas como yo que nos gusta suplementar con colágeno y bueno pelo uñas dientes piel excelente pero pero si suplementemos o no con colágeno si necesitamos por ejemplo suficiente vitamina C en nuestro sistema las buenas noticias es que no la tienen solo las frutas ¿cierto? porque esa es a veces parte de la duda y el gran drama de cómo no vas a comer frutas en keto también está presente en algunos vegetales y también está presente en algunas carnes entonces súper bien por ese lado creo que esto aunque yo realmente no en mi día a día no como ninguna de esas frutas el top tres de las frutas que más tienen vitamina C y de pronto esto los va a sorprender número uno guayaba o guava sorprendente se lo esperaban yo no me lo esperaba número dos la fruta que los que me conocen saben que no aguanto no puedo está prohibida en mi casa y es la papaya pero bueno alta en vitamina C y aparentemente también es buenísima para broncearse porque es alta en beta carotenos yo me acuerdo que chiquita antes de ir como a vacaciones a tierra caliente mi hermana y yo nos poníamos a comer zanahoria para broncearnos más anaranjado algo así no sé si realmente funcionara o era mitad urbano número tres kiwi delhi y número cuatro naranja entonces también creo que la naranja es mucho más asequible que todas estas otras frutas sobre todo a nivel mundial y de pronto por eso es la más asociada con la vitamina C pero el punto es que las vitaminas y minerales si son esenciales hay otra por ejemplo que son de las liposolubles que es la vitamina D de hecho la vitamina D aunque si está presente en ciertos alimentos como el salmón el mismo cuerpo la puede producir cuando la piel está en contacto con el sol entonces por eso dicen que es tan 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 importante que recibamos sol que salgamos personas como que tienen un approach como muy como lo digo o sea lo digo de forma positiva como como primitivo como de estar en contacto con quienes somos como seres humanos súper importante como contacto con el piso de la piel como de la planta del piel suficiente sol todo eso es muy muy importante y es cierto como que así nos desarrollamos como seres humanos y son cosas que sí o sí necesitamos para para prosperar para cada día como ayudarnos a hacer nuestra mejor versión en cuanto a las vitaminas que uno se puede tomar tipo voy a decir una marca X porque es la única que conoce un instrumento Centrum si tú tienes una dieta de porquería o sea si tú de verdad comes súper mal todo procesado nada fresco y comienzas a tomar Centrum probablemente sí te ayude en algo probablemente sí te aporte vitaminas y minerales pero si eres una persona que cada vez se concentra más en comer comida real del campo del animal del huevo todo esto diría que mejor no sé cómprate un café con eso en vez de en vez de gastar plata en vitaminas entonces me voy a terminar este macha latte está delicioso y sí ya son ¿qué dije? como 10 y media pasadas creo que me voy a calentar algo de comer hoy no quiero cocinar mucho precisamente porque hay mucho papeleo por hacer y me quedan un par de muffins de los que hicimos en estos días de zucchini entonces ya llevan como una semana larga en la nevera entonces todavía están buenos ya lo hice pero me voy a calentar un par de esos de pronto un poco de queso y a ponerme a trabajar también bueno quería recordarles ya cada vez tengo como más cosas en las que les doy descuentos y recomendar todo todo lo que esté asociado con mí incluido mi libro que de verdad muchas gracias a todos los que lo compran todos los días no saben lo que apoya en eso pues espero que sus vidas y también este canal pero todo está abajo entonces todos esos links están abajo cada vez que tenga un descuento una promoción lo debo hacer saludable que ya se consigue monk fruit en Colombia envíos nacionales todo eso está abajo para que aprovechen también me encanta que me manden fotos a mi a mi Instagram o me comenten por acá como hey compré esto si me gustó me hace muy muy feliz saber que son buenas recomendaciones entonces vamos a hacer algo de comer tengo entonces los muffins de zucchini voy a poner dos mientras los caliento en el microondas voy a listar medio aguacate y voy a poner un poco de este queso que son los que pedí ese día a la ratonera este es duque naranja es como tipo guda textura suave agradable notas ligeras en nueces caramel de mantequilla yum tres meses de maduración entre más madurados sean los quesos menos lactosa tienen entonces buenísimo y este es de leche de vaca que son y así quedó entonces mi primera comida del día los dos muffins esto de verdad espectacular un aguacatejas pequeño pensé que iba a ser medio pero está como pequeño como una once de ese queso tipo guda bueno ahorita estaba trabajando y me antojé de unas cosas esta es una página como un club de compras en internet se llama Thrive Market y se lo había visto a muchísimas personas que siguen en Youtube que siguen este tipo de alimentación entonces aparentemente tiene un montón de productos pero a mejor precio entonces pues los envíos son solo a Estados Unidos acá pues no me importa que vean la dirección porque es mi P.O. Box entonces la dirección que me da ese y me cargo les voy a mostrar lo que pedí más que todo pedí mentira pues quería pedir y ya pero pues como me van a llegar las rejillas de las fotos al P.O. Box quería aprovechar y llenar la caja y que valga la pena el envío aún más todas estas cosas que les estoy mostrando nada lo necesitan nada es obligatorio todo es opcional son cosas que yo quiero probar y por eso las pedí pero no piensen que tienen que comprar eso de todas formas abajo si en algún momento quieren pagar suscripción de esto quieren probar los productos sobre todo si viven en Estados Unidos pues bueno pedí dos tipos o tres tipos creo que de shirataki noodles estos shirataki acá en Colombia yo conseguí una vez de una marca pero no siempre consigo y son chéveres son noodles de cero calorías están hechos como de una fibra que hace que terminen siendo de cero calorías azúcar en polvo swerve entonces chévere esto para icings para frostings y la quería probar lo que les digo todo esto es cosas que yo quería probar y que estoy antojada no sientan que que hay hay que comprar esto para ser keto para nada estos son como unos creamers como si como crema con sabor pero no lácteo entonces son hechos de nueces este es de sabor a vainilla y la verdad los precios yo si he visto estas cosas digamos como en Walmart en en Target y si si se nota que hay descuento está chévere disqueguí en spray ni idea que tal eso pero bueno el famoso coconut aminos que es digamos el reemplazo de la salsa soya pero menos inflamatorio nunca lo he probado y siempre he querido entonces dije bueno estos son más noodles sin calorías pero macaroni delhi vean esto interesante keto y palio mayonesa hecha con aceite de coco entonces chévere compré una salsa de tomate orgánica sin dulce desafortunadamente casi todas las salsas de tomate que se consiguen están llenas llenas de azúcar otro creamer no lácteo este es de sabor a caramelo hemp hearts tampoco nunca he podido conseguir en Colombia y estoy que pruebo un par de recetas entonces bueno pues hice este una mayonesa con aceite de aguacate estas con sabor a ajos como un aioli este es un también es como un eritritol pero con como de azúcar morena entonces delhi estevia líquida sabor a vainilla interesante esta parte se está demorando un montón pero bueno les quiero mostrar así después hacemos el taste test cuando llegue esta caja sirup simple sabor a vainilla sugar free esto es lo que yo le pongo a mis bebidas en Starbucks el sirup sin azúcar de vainilla entonces vamos a ver que tal extracto de almendra y les muestro el total es la primera vez que lo uso entonces cuando uno se inscribe le dan un cupón de 20 dólares cuando la primera compra es de más de 49 entonces el total fueron 83 dólares por 21 ítems hice la cuenta y esto en otras tiendas me hubiera salido como en 200 dólares lo que les dije todo esto es mega opcional mega opcional y recuerden que yo tengo un canal de youtube de cocina entonces mis necesidades son diferentes a las de ustedes pero bueno pues chévere les contaré que tal y abajo en la cajita de descripción les dejo el link en caso que se quieran inscribir pues chévere y también yo sé que hay muchísimos de ustedes que ni siquiera son keto entonces les muestro rápidamente hay sección gluten free paleo raw vegano vegetariano low food map no tengo ni idea como se dice eso creo que es así orgánico chévere hay incluso cosas como para la piel sin social libres de crueldad sin tóxicos bueno está chévere les contaré que tal llegan la verdad lo más importante que quería pedir vengan y les muestro era chocolate chocolate de los lilies chocolate chips que se me acabaron pero como el p.o. box está en florida desafortunadamente miren quería pedir estos estos son una locura no no solo los de milk chocolate sino también los de chocolate amargo y dice está muy caliente para enviarte este producto básicamente dice que según el zip code que puse que es en florida está muy caliente y no se van a arriesgar a que llegue mal el producto entonces bueno nunca había visto eso en una marca pero esperara que sea no sé otoño para poder pedirlas entonces bueno eso es todo lo que compré son las 2 de la tarde y pedimos domicilio últimamente que yo pedía nimis carmen no pedía pero hoy sí animo y sí pidió ya bolsa desinfectada súper importante cuando recibamos cosas acuérdense de lavarse las manos otra vez en general después de tocar todos los empaques no tocarse la cara este es el que pidió carmen que ya pidió el shawarma pero en pita se los muestro antes de llevárselo wow entonces viene la pita de verdad a reventar vean esto y trae sus salsas aparte entonces le voy a llevar esto para que almuerce que ya está en reunión y no pudo almorzar antes y ya les muestro lo que yo pedí y mi bowl de verdad no lo supero si están en Bogotá de verdad háganse el favor ensalada de shawarma y si ustedes comen más carbohidratos y comen pita y esas cosas las pitas también son una locura los falafels uno desprobe uno muy muy buenos siempre pide lo mismo siempre sale deli mandan cubiertos pero son compostables ahí se ve no sé igual vean estos que les quiero mostrar como en close up la carne deli no lo voy a echar las salsas revuelvo y listo para comer y listo y listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es chévere, es de chai, vainilla chai y es descafeinado. Lo que le voy a poner como creamer, un poquito de calorías y combina muy bien con el chai es una cucharada generosa. Yo diría que esto es más o menos cucharada y media, unos 20 gramos de leche de coco de lata. Esta disuelve, la verdad, bastante fácil. Y esta va a ser mi última bebida con calorías del día. Entonces, acá está el té delicioso. Algo muy importante cuando ustedes, en la época que podamos volver a salir a las calles a tomar té y café por fuera. Ahora, cuando pidan un chai en algún lugar tipo Starbucks, tipo Juan Valdés, tipo lo que sea, Dunkin Donuts, pregunten que si es té chai en bolsa, o sea, infusión, o si es mezcla de chai. La mayoría de mezclas de chai sí le ponen como algo de té y la cosa, pero tienen muchísima, muchísima azúcar. Entonces, eso es definitivamente evitar. De verdad, mejor una o dos bolsas de chai si quieren echarle media cucharada de stevia porque aman el dulce. Pero es que las premezclas de verdad vienen llenas, llenas, llenas de azúcar. Para eso mejor otra cosa. Entonces, me voy a tomar esto, terminar de editar unas cosas y hoy llegaron unos libros que pidió Carmen. Carmen me regaló este hace rato. Tenía ganas de leérmelo, Cerebro de Pan. De verdad, estoy muy emocionada por comenzarlo a leer. Es del Dr. David, a ver si lo puedo pronunciar, Perlmutter, creo, número uno bestseller de New York Times. Y habla básicamente de los efectos del trigo, el azúcar y los carbohidratos refinados en el cerebro. Entonces, bueno, súper poderoso. Claramente ya sabemos algunos de ellos y seguimos este tipo de alimentación. Y muchísimos de nosotros que nos sentimos mejor mentalmente. De verdad, no todo es bajar de peso. La forma en la que comemos no es solo para cuánto peso has bajado, cuánto peso has bajado. A veces en vez de preguntarle eso a las personas, sería chévere como, hey, cómo ha cambiado tu vida desde que comes así. Cómo te sientes, qué tal tu salud mental, qué tal tu productividad. Y dejar de estar obsesionados, no solo con el peso en nuestra balanza, sino con el peso en la balanza de los demás. Eso no debe ser como un medidor de tu valor, cuánto peso has bajado. Claramente, si necesitas hacerlo por salud, comer de esta forma te va a apoyar en el proceso. Pero es importante, de verdad, comenzar a medir nuestra salud y nuestro progreso con muchos factores y no solo con el peso en la balanza. Entonces me voy a tomar esto, editar un poquito y a ver si comienzo este libro. Muchas gracias por haber visto un video más, por apoyarme en todo lo que hago. Cada vez que le hacen click a uno de mis videos, cada vez que lo den completo, que ven las propagandas, que ponen dedito arriba, que lo comparten. De verdad, hace un gran impacto positivo para mi vida de la misma forma en la que espero que estos videos estén aportando a lo tuyo. Nos vemos mañana. Chao.